Un exintegrante de la pandilla salvadoreña conocida como la Mara Salvatrucha narró a Univision como él y al menos 24 pandilleros más fueron entrenados por el cártel de Sinaloa para combatir a los Zetas que según sus palabras estaban fuera de control. En ese 2016 habría sido un exmiembro de la Marina de Estados Unidos quien los adiestró. Y es por medio de esas alianzas que la Mara Salvatrucha ha logrado tomar el control de algunos territorios por donde pasa el tren de carga conocido como la Bestia donde extorsionan, roban e incluso secuestran a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.